La parte de los levitas, capítulo 35. Habló Dios a Moisés en las estepas de Moab, cerca del Jordán, frente a Jerico, y le dijo, Manda a los israelitas que cedan a los levitas, de la herencia que les pertenece ciudades en las que puedan habitar y pastos de alrededor de las ciudades. Se les dará a ustedes a los levitas. Esas ciudades serán su morada y sus pastos serán para sus bestias, su ganado y todos sus animales. Los pastos de las ciudades que cedan a los levitas comprenderán mil codos alrededor de la ciudad. A contar, desde las murallas, medirán fuera de la ciudad dos mil codos a oriente, dos mil codos a mediodía, dos mil codos a occidente y dos mil codos al norte, teniendo la ciudad como centro. Estos serán los pastos de las ciudades. Las ciudades que darán a los levitas serán las seis de asilo, que ascenderán para que se pueda refugiar en ellas el homicida, y además les darán otras cuarenta y dos ciudades. El total de ciudades que darán a los levitas será cuarenta y ocho ciudades, todas ellas con sus pastos. Estas ciudades que cederán de la propiedad de los israelitas, las tomarán en mayor número del grande y en menor del pequeño. Cada uno cederá ciudades a los levitas en proporción a la herencia que le haya tocado. Las ciudades de asilo. Dios habló a Moisés, di a los israelitas. Cuando pasen el Jordán hacia la tierra de Canán, encontrarán ciudades de las que algunas transformarán en ciudades de asilo. En ellas se refugiarán el homicida que ha herido a un hombre por inadvertencia. Esas ciudades les servirán de asilo contra el vengador. No debe morir el homicida hasta que comparezca ante la comunidad para ser juzgado. De las ciudades que cederán, seis ciudades les servirán de asilo. Tres ciudades les cederán al otro lado del Jordán y tres ciudades en el país de Canán serán ciudades de asilo. Las seis ciudades serán de asilo tanto para los israelitas como para el forastero y para el huésped que viven en medio de ustedes para que se pueda refugiar en ellas todo aquel que haya matado a un hombre por inadvertencia. Pero si lo ha herido con un instrumento de hierro y muere, es un asesino. El asesino debe morir. Si lo hiere con una piedra como para causar la muerte con ella y muere, es un asesino. El asesino debe morir. Si lo hiere con un instrumento de madera como para matarlo y muere, es un asesino. El asesino debe morir. El mismo vengador de la sangre dará muerte al asesino. En cuanto lo encuentre, lo matará. Si el homicida lo ha matado por odio o le ha lanzado algo con intención y muere, o si por enemistad lo ha golpeado con las manos y muere, el que lo ha herido tiene que morir. Es un asesino. El vengador de la sangre dará muerte al asesino en cuanto lo encuentre. Pero si lo derribó de casualidad y sin enemistad o le lanzó cualquier objeto sin ninguna mala intención, o le tiró sin verlo una piedra capaz de matarlo y le causó la muerte sin que fuera su enemigo ni buscara su daño, la comunidad juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre según estas normas y salvará la comunidad al homicida de la mano del vengador de la sangre. Lo hará volver la comunidad a la ciudad de asilo en la que se refugió y en ella vivirá hasta que muera el sumo sacerdote ungido con el oleo santo. Pero si sale el homicida de los límites de la ciudad de asilo en que se ha refugiado y lo encuentra el vengador de la sangre fuera del término de su ciudad de asilo, el vengador de la sangre podrá matar al homicida sin ser responsable de su sangre porque aquel debía permanecer en la ciudad de asilo hasta la muerte del sumo sacerdote. Cuando muera el sumo sacerdote, el homicida podrá volver a la tierra de su propiedad. Esto será norma de derecho para ustedes y para sus descendientes donde quiera que habiten. En cualquier caso de homicidio, se matará al homicida según la declaración de los testigos, pero un solo testigo no bastará para condenar a muerte a un hombre. No aceptarán rescate por la vida de un homicida reo de muerte, pues debe morir. Tampoco aceptarán rescate por el que se ha refugiado en la ciudad de asilo y quiere volver a habitar en su tierra antes que muera el sumo sacerdote. No profanarán la tierra en que están porque aquella sangre profana la tierra y la tierra no queda espiada de la sangre derramada más que con la sangre del que la derramó. No harás impura la tierra en que habitan porque yo habito en medio de ella, pues yo, Dios, tengo mi morada entre los israelitas.